La caja de ahorro recupera estas tierras hace como unos 2 o 3 años y nosotros de ahí entonces nace la idea de revivir este proyecto, el cual como mencioné se ha mantenido por muchos años el poderlo desarrollar y es ahora que después de una consulta que hicimos interna con los colaboradores de 853 del área metro y tenían una aceptación del 95% y cumpliendo con todo lo que exige la ley en cuanto al estudio de impacto ambiental, las consultas públicas y todas las diferentes etapas legales que se han cumplido y para las cuales tenemos permiso entonces hemos decidido seguir adelante con este proyecto que al final beneficia a todo el país. Somos un banco regulado por la superendencia de bancos y se nos exige darle uso, ya sea uso propio como es el caso este que lo queríamos hacer para los colaboradores o darle un uso comercial, que es venderlo a un tercero para desarrollar un proyecto comercial, lo cual para el banco también sería beneficioso porque estaríamos percibiendo una utilidad interesante y de hecho ya tenemos varios acercamientos de distintos grupos que les interesa ver la posibilidad de comprarlo y desarrollar, hacer un desarrollo comercial, ya sea residencia, sea centro comercial, o sea lo que ellos dispongan para recuperar la inversión que harían por la compra del terreno.